Allá, gale, gaya Allá, gale, gale, gale Allá, gale, gale Allá, gale, gale, gale Se bautilla, se bautilla, se bautilla. 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 Por haber Y la nova mucho por el sentimiento No ten segredo y vive falando a todos Jesús confío en mujer con machis trinta Seguro distinta siempre era la perdón Vale un capricho por el sentimiento y cualquier raza Será precana e italiana para el nova No interesa si era en coroa Panera bella es que faiz comida boa No interesa si era en coroa Panera bella es que faiz comida boa Puña, 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 trajena, pico y gallo Iñe, ene, hino, motinceira y llorú La cuarentona de la historia pobana Prepa ya mío tranquilo y quiere perdonar Sendalejita, eja, eba, raza Argentina, Brasilera, paraguaya Seguro distinta siempre en Perú Que oye él Oye a tu llave, te brinco, se pon a ver Seguro distinta siempre en Perú Que oye él Oye a tu llave, te brinco, se pon a ver Oye el amor, por una linda prendida Amor en niña, cariose y confianza Con mis parentes ya está falado así Que para mí era de muita crianza Era de novas, te llamé a veinte años Ya no mo' plano, casorio no demora Panela no va, perda, moito, maiceira Cortame, puña, se comida, na hora Panela no va, perda, moito, maiceira Cortame, puña, se comida, na hora Piquilla y tele, ayunice a cabaí A evan bebe y cariñosa y te reí Seguro distinta siempre en Perú Oye, plaguea y hoja Ay, puja, en la llave, te brinco, se pon a ver La legalmente veinte años te orejó A aromentada, naika, tu veí, me lo yeyotó Oye a tu llave, te brinco, te brinco, te brinco, te brinco E yo peñote, a la hora, oye el paite Oye a tu llave, te brinco, te brinco, te brinco E yo peñote, a la hora, oye el paite Se caigo cerope, pui, se yuge, se caneo Y por gila, lumerope, cauco, en ire Se sube contra la ley, naja, se yambapo La patrona se ya ore, ca unimborae Ababe, penañe, ey, se pire, baí, serquel Añandu, co se yuge, y tererete, jause Se acaba y se ayerese, pui, aca, tu hipo, pui Añandu, cuando guapui, pui, jare, jaúba, que Añandu, para vos, la furia con amor Añandu, aca, tu hipo, pui, aca, tu hipo, pui, jare, jaúba, que Se macaria, y medide, y te pelo, que si que tu se yere Upe, lune, se cohe Seri, ay, no, un samba, aja, aju, pa, ka, a Epo, enandu, ope, he, y se de lomita Upe, pero apromete, y pajama, jaúbe Apo, y tan de, he, we, haga, sábado, pebe Ka ukoe, pire, bai, toba, bai, halazo, we Ka ukoe, ka iweru, pa, opabu, a, ka ukoe Ka ukoe, pire, bai, toba, bai, halazo, we Ka ukoe, ka iweru, pa, opabu, a, ka ukoe